Es maravillosa esta universidad para los adultos mayores definitivamente. Con esto te está demostrando que nunca es tarde para aprender y aparte pues a los abuelitos los mantiene pues un poco más activos y más libres también. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿no? Vamos a hablar ahora de moda y tenemos aquí a Eli Meléndez. Vamos a hablar de zapatos, zapatos que están lindísimos, ya los estoy conociendo. Son unas zapatillas y unas plataformas que están súper de moda. Bienvenida Eli. Gracias. Bueno, cuéntanos, ¿esto es diseño ecuatoriano? Sí, todo es diseño ecuatoriano, todo es hecho a mano, todos los detalles, todo lo que ven es artesanalmente, todo es hecho a mano. Listo, bueno, cuéntame, ¿tú eres diseñadora? Yo soy ingeniera en marketing pero tomo un curso para poder confeccionar todo lo que son zapatos, los detalles, las hormas para saber un poco del negocio. Estamos viendo ahí la modelo, está luciendo pues las plataformas que han estado de moda y siguen en tendencia en los últimos años, ¿no? Es una prenda que siempre nos encanta tener porque son muy cómodas y aparte pues nos estiliza el cuerpo, ¿cierto? Claro, las plataformas siempre son de moda. Ahora estamos en tendencia con lo que es animal print. Se viene todo lo que es animal print en color mostaza, pues en, bueno, mostaza es súper combinable. Ahora hay de todos los colores, ¿no? Rosado, verde, pero estos colores clásicos combinan absolutamente con todo outfit. Y bueno, los materiales son de aquí también. Los materiales son importados. Ah, importados. Los materiales son importados, son colombianos, son de súper buena calidad, son excelentes, sobre todo porque buscamos comodidad, ante todo. Comodidad como lo que vemos ahora con la modelo, estas zapatillas que son así, súper flat, ¿no? Tienes en diferentes modelos y estos colores que te combinan con todo. Claro, utilizo más la gama de colores neutrales para que te combinen absolutamente con todo, con cualquier outfit, con cualquier estampado, rayas o de pronto un look súper neutral como lo utiliza la modelo. Ok, bueno, y estos se pueden utilizar, los vi muy de moda por todos lados en la época de la playa, ¿no? Pero sí los puedes seguir usando ahora en época, digamos, de clases o en otra temporada. Claro, es que ahora ya no solo las sandalias se utilizan para la playa, antes teníamos esto bien en mente, pero ahora para el diario salen bastante. Cuando te vas al supermercado o te vas a alguna salida, lo importante es que lleves sandalias súper, un poquito más elegantes, ¿no? Con detalles. Y para, bueno, te vas a hacer el pedicure también. Claro. Básica la zapatilla, sí. Bueno, aquí tenemos también, y te caracteriza por estos colores neutrales, por lo que estoy viendo, el beige, el rosa pastel o el doradito, el negro, en este caso pues tenemos un rosadito pastel, ¿no? Sí, esa es la gama de colores que utilizo por lo general, pero sobre todo con los detalles. Si te das cuenta, cada zapato tiene algún detalle especial, por ejemplo, esta hebilla que es de carey, que es un material que está súper de moda. Sí, lo he visto el carey, también en las brochitas, accesorios, todo. Sí, está súper de moda. Trata de utilizar algo clásico como estos colores, pero con algún detalle que esté súper a la moda. Eli, cuéntanos, ¿cómo pueden las clientas encontrarte? ¿A través de las redes sociales? Sí. ¿Tienes algún local? Sí, tenemos un local en Entre Ríos, en la calle Primera, ahí está nuestro local, tenemos toda la gama de zapatos que ofrecemos, tenemos plataformas, tenemos platforms, puedes personalizar también con la altura del taco, a algunas personas les gusta súper altas, a algunas personas les gusta más bajas, entonces puedes jugar con todo esto. ¿Haces a la medida? Porque yo conozco algunas amigas que tienen o el pie demasiado grande o muy gruesito que se les hace difícil encontrar zapatos. Claro, es que los armamos justo a la medida, ¿no? Está bastante interesante, tenemos en la pantalla, bueno, hace un ratito teníamos en la pantalla su página de Instagram, ¿cuál es? Sí, mi página de Instagram es arroba Eli Menéndez, arroba Eli Menéndez, y bueno, aquí vemos otros pares de zapatos, ¿vimos estas plataformas hace un ratito? ¿Son las mismas? Sí, sí, tenemos otras también, tenemos varias gamas en Animal Print. Ah, ok, otro Animal Print, otra gama de Animal Print y bueno, plataformas es lo que te caracteriza. Tenemos también plataformas de yute, lo que vemos aquí en la mesa, miren estas de aquí, por ejemplo, lindas. ¿Con estos apliques? Estos apliques, claro, la cabulla está súper de moda, es tendencia ahora, te combina con todo, entonces lo logramos hacer un poco más elegante con los detalles dorados que tenemos en la parte de arriba. Listo, Eli, aquí está y vemos en la modelo con unos, estos zapatos con la plataforma, pero que son como la suela ancha, ¿no? Sí, y estas son un poco más bajas, es por eso que jugamos, tenemos varias alturas, ¿no? Claro que hay algunas chicas que les encanta decir que es súper alta, con las plataformas, que es más estilizada, pero también tenemos otras personas que les gusta estar un poco más bajita, dicen bueno, me combinan para todo, para irme al cine, para irme a una salida así súper casual, pues esta es una opción súper... Sobre todo cómoda, ¿no? Claro. Y como tú dices, utilizan los colores que te pueden combinar con todo. Exacto. Tenemos aquí también en la mesa, estas de aquí me encantaron, son súper lindos con los colores que te caracterizan, pues colores así neutrales. Miren, estas de aquí están lindas, ¿ah? Bellas, bellas. Entonces, tienes todas las tallas. Tenemos solo estas, trabajamos desde las 36 hasta las 40, pero 34 y 95 trabajamos bajo pedido. Bueno, vemos ahí la modelo con unas plataformas Animal Print, que son las clásicas. Clásicas, claro. Ok, eso es el clásico Animal Print, bellísimo, me encantaron estas ahí con el yute que hablamos hace un momento, que está muy, muy de moda. O sea, es una mezcla de yute y la otra parte de la plataforma tiene otro material. Yute, cabuya y el Animal Print. Ok, perfecto, lindísimas. Me encantan, ahí está en pantalla Eli Menéndez, para que la sigan y puedan ver todos los diseños que tiene. También, repírenos el local, algún número de teléfono. Sí, estamos en Entre Ríos, en la calle Primera, entrando por Nelson Market, 099-79-63678 para pedidos. Y bueno, vemos esa flat también con otro Animal Print, eso es como que de culebra. Sí, ese es un estilo culebra que también está de moda. Tipo cascabel, ¿no? Claro, sí, linda. Esa está súper de moda y son en negra. Tenemos en negra, disponibles en mostaza y también tenemos en palo de rosa. Lindísimas, bueno. En estas zapatillas hermosas nos vamos a despedir, nos vamos a un corte. Muchísimas gracias Eli, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, ahí está la página de Eli Meléndez para que vean todos sus diseños de zapatillas. Eli Meléndez aquí estuvo con nosotros. Nos vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más de Desde Su Casa. Gracias. Linda, me encantaron. Ahí está. Ahí está. Gracias. Gracias.